Estamos aquí esta tarde que vamos a enseñaros cómo se disfruta un sábado por la tarde aquí en Sevilla en una de las mejores discotecas y zonas de ambiente actualmente, el Mare Club. Bien, bien, tío. ¿Qué te parece esto? De puta madre, tío. La piscina está de puta madre y está todo de puta madre. Hay buen ambiente, hay buen ambiente. Mejor que en brazos. ¿Dónde están los chavales ya? ¿Los chavales? ¿Tú has mirado por ahí? ¿Estáis comprometidos o venís aquí a ligar un poquito ahí? No, no se ven a ligar. A ligar nunca. A pasarlo. Siempre decís que no ha venido a ligar. ¿Por qué? Porque no nos hace falta. Pues estupendamente bien. Venimos desde Cádiz, nos enteramos de las fiestas. Hemos venido a Hotel Mare a ver a Dani Moreno. Un saludo para la productora, para los támbulos. Estamos en Mare Club, una fiesta tremenda con sold out, todo vendido. Ya hacía mucho tiempo que quería venir aquí. Hace más o menos un año que estuvimos en Mare Club. O ya veis, uno de los mejores clubs de Sevilla con piscina. Y tenía muchísimas ganas de ver a los oyentes sevillanos, a las sevillanas que todos los días se levantan con Máxima FM. Así que muchísimas gracias a todos los que estéis viendo esto por venir. Gracias de corazón por la sesión porque ha sido brutal. Y ahora a disfrutar. Lo próximo será verme esto, que es sin alcohol evidentemente. Y después un bañito en la piscina, si puede ser, sin bañador. Os espero a todos y gracias de verdad. En la zona B, ¿sabes? Porque estamos aquí viendo todos los programas de buenas chicas y buenos chicos, ¿no? Cada uno que coja a alguien que quiera, ¿no? El novio, su taza estará. De puta madre. Fiestón, fiestón, fiestón. ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué tal por aquí? Pues la verdad que me ha gustado. Aquí hemos venido a pasárnoslo bien. ¡Gracias!